Prepárense para volver a visitar el mundo de los vivos y los muertos. Una vez más, el caos y la diversión están a punto de desatarse en la pantalla grande. Beetlejuice 2 por fin llega. La tan esperada secuela del clásico de culto de 1988 de Tim Burton se estrenará pronto en los cines. Los fanáticos han estado esperando este momento durante años, y la anticipación ha alcanzado su punto máximo. Los fanáticos han estado pidiendo una continuación durante décadas, y ahora, su deseo se hace realidad. La emoción es palpable, y las expectativas son altas. ¿Podrá esta secuela estar a la altura del original? El Beetlejuice original cautivó al público con su humor peculiar, sus imágenes macabras, y sus inolvidables personajes. La combinación de elementos góticos y cómicos, creó una experiencia cinematográfica única que ha perdurado en la memoria colectiva. La interpretación de Michael Keaton del travieso bioexorcista, Beetlejuice, se convirtió en un ícono instantáneo. Su actuación extravagante y carismática dejó una marca indeleble en la cultura pop. La mezcla única de horror y comedia de la película resonó en los espectadores de todas las edades. La capacidad de la película para hacer reír y asustar al mismo tiempo la convirtió en un fenómeno cultural. Ahora, después de 36 años, la vida después de la muerte llama de nuevo. La secuela promete explorar nuevas aventuras en el más allá, manteniendo el espíritu irreverente del original. Beetlejuice 2 promete ofrecer el mismo humor negro y estilo visual que hicieron del original un clásico. Con un elenco talentoso y la dirección visionaria de Tim Burton, la película está destinada a ser otro éxito. Prepárense para otro viaje salvaje por el más allá. Es hora del espectáculo. No se pierdan esta oportunidad de revivir la magia y el caos de Beetlejuice en la pantalla grande. La espera ha terminado, y la diversión está a punto de comenzar. Beetlejuice 2 estará atormentando los cines a partir del 6 de septiembre de 2024. Esta esperada secuela llega más de tres décadas después del lanzamiento de la película original, que se ha convertido en un clásico de culto. La fecha de estreno coincide con la temporada de sustos, lo que la convierte en la época perfecta para volver a visitar el inframundo. Con Halloween a la vuelta de la esquina, los cines estarán decorados con motivos espeluznantes, creando una atmósfera ideal para disfrutar de esta película. Los fanáticos en México podrán disfrutar de la película tanto en inglés como en versión doblada, esto asegura que la experiencia sea accesible para una audiencia más amplia, permitiendo que más personas se unan a la diversión y el terror. Aunque no se ha anunciado oficialmente una fecha de estreno en streaming, es probable que Beetlejuice 2 esté disponible en HBO Max. La plataforma ha sido el hogar de muchos estrenos recientes de Warner Bros. Y los fanáticos esperan con ansias poder ver la película desde la comodidad de sus hogares. Warner Bros., el estudio detrás de la película, suele estrenar sus películas en la plataforma de streaming unos meses después de su debut en cines. Esto significa que, si no pueden ir al cine, no tendrán que esperar demasiado para disfrutar de Beetlejuice 2 en casa. Así que, ya sea que prefieran la experiencia de la pantalla grande o la comodidad de su propia casa, tendrán la oportunidad de presenciar el regreso de Beetlejuice. La película promete ser una mezcla de comedia y horror, manteniendo el estilo único que hizo famosa a la original. Prepárense para un evento cinematográfico espeluznante y divertidísimo. Con un elenco estelar y una historia que promete sorprender, Beetlejuice 2 está lista para convertirse en un nuevo favorito de los fanáticos del cine de terror y comedia. Beetlejuice 2 retoma la historia varias décadas después de los eventos de la primera película. La historia se centra en Lydia Dietz, la oscura y melancólica adolescente que se hizo amiga de Beetlejuice en la original. Ahora adulta, Lydia se enfrenta a los retos de la paternidad. La hija adolescente de Lydia está luchando por encajar y navegar las complejidades de la escuela secundaria. Cuando una nueva familia se muda a la antigua casa victoriana de los Dietz, los espíritus del pasado se despiertan. El caos se desata, dando lugar a una historia hilarante y conmovedora sobre la familia, la aceptación y la vida después de la muerte. Winona Ryder retoma su icónico papel de Lydia Dietz en Beetlejuice 2. Ya no es la adolescente taciturna que recordamos. Lydia es ahora una exitosa fotógrafa y madre soltera. Es ferozmente protectora con su hija y está decidida a protegerla de los peligros del inframundo. El viaje de Lydia en la secuela explora las complejidades de la maternidad y los desafíos de equilibrar su propio pasado con el presente de su hija. Deberá enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades mientras navega por el regreso de Beetlejuice y el caos que le sigue. Jenna Ortega se une al reparto de Beetlejuice 2 como la hija de Lydia. Esta noticia ha emocionado a los fans de la franquicia, quienes esperan con ansias ver cómo Ortega interpretará este papel tan esperado. La estrella en ascenso Jenna Ortega se une al reparto de Beetlejuice 2 como la hija de Lydia. Con su talento y carisma, Ortega promete traer una nueva dimensión al personaje, añadiendo profundidad y complejidad a la historia. Conocida por sus papeles en Wednesday y Scream, Ortega aporta su característica mezcla de ingenio y vulnerabilidad al papel. Su habilidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente cargados la convierte en la elección perfecta para este rol. El personaje de Ortega es una adolescente típica que lucha por encontrar su lugar en el mundo. A través de su viaje, los espectadores podrán ver cómo lidia con los desafíos de la adolescencia mientras descubre secretos familiares ocultos. Al principio se muestra escéptica ante las historias de su madre sobre Beetlejuice y el inframundo. Su incredulidad refleja la lucha interna de muchos jóvenes que buscan entender su identidad y su lugar en el mundo. Sin embargo, a medida que empiezan a desarrollarse extraños y sobrenaturales acontecimientos, se ve obligada a enfrentarse a la verdad sobre la conexión de su familia con la vida después de la muerte. Esta revelación no solo cambiará su vida, sino que también la llevará a una aventura inolvidable llena de misterio y descubrimiento. Cuenta con un impresionante reparto de actores que regresan y caras nuevas. Michael Keaton está de vuelta como el bioexorcista titular, listo para causar estragos en los vivos una vez más. Catherine O'Hara también regresa como Delia Deeds, la excéntrica madrastra de Lydia. Al reparto se une en Willem Dafoe como un misterioso nuevo personaje con vínculos con el inframundo y Justin Teru, en un papel no revelado. El reparto coral promete ofrecer otra ronda de interpretaciones inolvidables. Beetlejuice Taw supone el regreso de Tim Burton a la silla de director. El estilo visual único de Burton, caracterizado por su estética gótica y su humor extravagante, fue un elemento definitorio de la película original. Los fanáticos pueden esperar que la secuela sea igual de visualmente impactante e imaginativa. Las películas de Burton suelen explorar temas como la alienación social, el poder de la imaginación y la belleza de lo inusual. Beetlejuice 2 promete profundizar en estos temas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la vida después de la muerte y la importancia de abrazar nuestras diferencias. En una era dominada por el CGI, Beetlejuice 2 recupera la magia de los efectos prácticos. Los realizadores han optado por una mezcla de efectos prácticos y digitales para crear el estilo visual único de la película. Los efectos prácticos, como la prótesis, las marionetas y la perspectiva forzada, se utilizaron mucho en el Beetlejuice original. Estas técnicas dieron a la película su cualidad tangible y de otro mundo. El uso de efectos prácticos en la secuela promete capturar el mismo espíritu del original, creando una experiencia visualmente inmersiva para el público. Beetlejuice 2 profundiza en temas como la familia, la aceptación y la vida después de la muerte. La película explora los desafíos y las recompensas de la paternidad, la importancia de honrar a nuestros seres queridos que han fallecido y la belleza de abrazar nuestras diferencias. La secuela nos recuerda que la familia no siempre se basa en los lazos de sangre, sino en las conexiones que forjamos con los demás. Nos anima a celebrar nuestra individualidad y a encontrar el humor incluso en los momentos más oscuros. El Beetlejuice original no fue solo una película, fue un fenómeno cultural. La película dio lugar a una serie de televisión de dibujos animados, un musical de Broadway e innumerables productos comerciales. El propio Beetlejuice se convirtió en un icono de la cultura pop, con su traje de rayas blancas y negras y su pelo alborotado, reconocibles al instante. El humor negro y los extravagantes personajes de la película conectaron con el público, consolidando su estatus como clásico de culto. Las expectativas son altas para Beetlejuice 2. Los fanáticos están ansiosos por volver a visitar el mundo de la familia Deeds y ver qué travesuras ha estado haciendo Beetlejuice. La secuela tiene mucho que cumplir, pero con Tim Burton al timón y un talentoso reparto, tiene el potencial de ser tan icónica como la original. Beetlejuice 2 es más que una secuela. Es una celebración de un clásico muy querido. Prepárense para reír, gritar y abrazar el extraño y maravilloso mundo de Beetlejuice 2. Gracias. Gracias.